Aló. Sí, ¿me puedes comunicar con Laura, por favor? Laura, ¿se lo dices tú o se lo digo yo, coño? Pero, ¿quién eres tú? ¿Y qué es lo que me vas a decir? ¿Qué es lo que tú me estás teniendo en el cielo? Mira, Miguel, yo no podía esperarte que tú salgas de la casa. Entiéndeme, no quiero que me busques más. Yo tenía que hacer mi vida. Yo necesitaba un apoyo, necesitaba un compañero. Dime, dime que yo no te estoy escuchando, que la señal está malo, que tú me estás relajando, que esto no puede ser lo que tú me estás explicando, que estoy de libertad y de nuevo me están condenando. De que tú hablas, dime que esto no es en serio. Te lo juro por mi madre, Laura, que yo no lo creo. Voy a salir del cementerio, voy a quedar siendo muy muerto. Escucha mis palabras, que ahora mismo estoy sufriendo con razón. Ahora yo sí entiendo la razón. En los días de visitas no recibía tu amor. Que lo hiciste el primer año, pero después todo cambió. Pero nunca me dijiste que tenías otro amor. Y lo que me duele es que caí preso por ti. Pues yo darte lo que quieras y al final me pagas sí. No se cuentan todas las veces que di la vida por ti. Dejé muerto en la calle solo por verte feliz. Humildemente nunca falto la comida. En la casa con tu trate y en la calle siempre al día. Nunca pegué los cuernos que quería tus amigas. Y me metí en problemas con todita mi familia. Porque decían que tú me estabas corrompiendo. Que yo lo que era un palomo pero lleno de sentimientos. Que me llevaba de todas las cosas que decía. Que salía tras cara al que esa mierda no quería. Tú querías dinero sino tú no me querías. Y yo con tal que tú me quieras sea todo lo que me pedías. Y ahora que salgo de preso esto no lo merecía. La rabia que yo tengo mejor la tiro pa' arriba. Pa' que me la devuelvan en amor y en alegría. Que me quite esta mente que está llena de malicia. Que no voy a fracasar porque yo tengo una vida. Que voy a progresar aunque el diablo así lo quería. Que te matara que fuiste mal y luego me quite la vida. Pero no se le va a dar porque yo tengo mi familia. Que la voy a respetar porque no voy a dañar su vida. Espero que en este mundo tú te encuentres muy feliz. Que de ahora en adelante yo voy a pensar en mí. Pero esto que me hiciste no lo vuelve a repetir. Que hay historias como esta que al final no es feliz. Que el dolor que tú provocas puede hacerte daño a ti. Que Dios a ti te bendiga que yo sigo ahora por ti. Porque todas estas cosas yo si algo aprendí. Que no se debe darlo todo porque él no lo ve por ti. Que no se debe darlo todo porque él no lo ve por ti. Yo sé que muchos presos como yo están sufriendo. Por culpa de este encierro no lo puedo negar. Que la mujer que tanto ha amado lo ha abandonado. Es que se le han doblado y le han pagado más. Mi respeto para todos esos guerreros que están haciendo tiempo. Paso que se le han doblado y aún se mantienen firmes. Miguel Toon el síndico de Villa Mella. Por primera vez junto a dos grandes. Dj Plano en la mezcla. Dj Leon el instrumental. M.H. Phil. Wow. Yo sé que muchos presos como yo están sufriendo. Por culpa de este encierro. Oye Toon. Dime bien.